Muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gran honor y un momento muy significativo el que podamos reunirnos en este momento, familiares, alumnos, profesores, personal de la facultad, piezas claves que nos han acompañado y guiado durante estos fugaces cuatro años y pilares básicos en nuestro proceso formativo, profesional y vital. Así que, ante todo, infinitas gracias. Nos encontramos al final de un intenso proceso, punto de partida de nuevos retos e ilusiones. Y si de algo estamos seguros, es que la determinación y la tenacidad han valido la pena. Durante estos años de convivencia conjunta, hemos pasado grandes momentos, intensas historias y múltiples experiencias que nos han marcado y nos han hecho ser y sentir, reconocer y valorar nuestra profesión, desarrollar una actitud crítica, reflexiva y creadora en escenarios dinámicos y complejos para, desde una mirada investigadora, acompañar procesos de socialización e incorporación social. Nos han ayudado también a creer y a crear equipo de trabajo, compañeros, amigos y comprender la importancia que tiene cuidarlos, cuidarnos y construir juntos vínculos sólidos trabajando cooperativamente. Así también, los diversos escenarios de prácticas nos han permitido situarnos en primera línea de acción, conocer y actuar en territorios concretos, espacios de encuentro entre las personas, que no solo son físicos, sino también simbólicos, y comprender, en palabras de Ernest Hemingway, que algunas veces el mundo nos rompe a todos, mas después algunos se vuelven fuertes en lugares rotos. Y que si las cicatrices nos enseñan, las intervenciones realizadas con rigor, reflexión, compromiso y sensiblemente humanas, también. Sabemos que tenemos mucho que dar, pero también mucho que aprender, desde la sensibilidad y la prudencia, desde el respeto y la defensa de nuestra identidad profesional, por y para las personas a quienes acompañaremos. Estaremos lidiando con el miedo de tener pocos años, de tener poca experiencia, de equivocarnos redactando nuestro primer proyecto, o de quedarnos en blanco delante de un grupo. Pero siempre, siempre recordaremos con afecto las sabias palabras de un gran referente para nosotros. Los años son historia, pero no siempre son experiencia. Se convierten en experiencia a medida que somos capaces de reflexionar sobre nuestros errores y, sobre todo, aprender de ellos. Esto es lo que nos hace crecer, y sobre todo, ser. Por eso esperamos no dejar nunca de imaginar, de crear, de escuchar y de actuar, de creer en nosotros mismos como personas y profesionales decididos y auténticos, con firme creencia en la construcción de sociedades más cohesionadas y justas. Es por ello que hoy queremos agradecer a nuestras familias, parejas, amigos, por tanta ternura y apoyo incondicional. A nuestros profesores y personal de la facultad, por haber estado a nuestro lado durante nuestros intensos procesos de cambio, de ayuda, de educación emocional. A nuestro padrino de graduación, Oscar Kams, por la responsabilidad, el compromiso social y la humana labor que realiza con su equipo en el Mediterráneo Central y en la isla de Lesbos. Gracias también a la Universidad Ramón Lluy, pionera de la innovación y la calidad educativa, así como nuestra apreciada Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarrés, por inculcarnos educación, compromiso, responsabilidad, entusiasmo, actitudes y valores de gran riqueza personal y profesional. Y, sobre todo, gracias a nosotros mismos, por haber tenido la valentía de seguir con esperanza a la luz de nuestras vocaciones, por habernos dado nuevas y segundas oportunidades, por haber llegado y estar hoy, aquí, ahora, por un futuro próximo en el que nos encontraremos y, sobre todo, llegaremos. Me despido con palabras de José Saramago. Siempre llegamos al sitio donde nos esperan. Gracias. 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 Gracias.